¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de las primeras veces que tú y yo no? Donde de repente aparecieron 80 personas De hecho sí De hecho sí Pues vamos a ir Un poco más al este Donde hay una pequeña esplanada Que no sé qué caballos hay ahí Pero sé que de vez en cuando Bueno, no sé si cuenta como pastar Realmente cuenta como No hay mucha vegetación que digamos A ver Abajo de la nieve Se puede quedar fecha Porque se confiera Pero no se mueve Es hierba que está acostumbrada Ah, bueno Vale Claro Bueno caballelo No oíd que tiene un cliente Necesita caballo Hombre No puede ir a la lanta Hay una caballela Hay un cliente ¿Dónde? ¿Qué te parece bien? Está viniendo Está viniendo Ah, pues lo tendría que llevar a Valentín ¿Dónde va a ir? A la nieve, ¿no? También tú Bueno, tenemos que ir a la lanta Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Está viniendo aquí? Sí, le busco Porque va todo blanco Si piel de la nieve no va a encontrar Nah Como me ponga yo mi traje entonces Debajo llevo de hecho comiseta negra por si acaso Si tú te pierdes tengo que buscar una cabra Buen día ¿Qué te parece? Pues luego me vas a decir cuáles perlas son Para tener que país más normal Hombre, doctora, ¿cómo andas? Hola, señor Link ¿Qué? Estaba casando Lo gasté un poco más a mí porque Te siento que hay cosas sonrías que igual no me faltan Aquí viene todo tiempo, el amado Es que yo, es que yo soy rara Es que el hombre está perdido Ahí está Hombre, tienes que ir a la chacutelia Buenas ¿Pero? Hola Cuénteme ¿Qué necesita? Pues puso comprar un caballo ¿Quién a la chacutelia? Vale Tendríamos que ir a... A... Valentine Puesto que nuestro establo está ahí Pero si quiere le podemos llevar Igual tú no Eh... Sí ¿Me puede decir más o menos el rango de precios a los que tienen que hacer los caballos? Eh... ¿Cuánto tiene pensado gastarse más o menos? Para... Me gustaría un caballo decente y que estuviera completamente equipado Vale Claro Bueno, porque tenemos caballos desde el rango más bajo que serían 30 Espera Hasta el rango más decente que... pero no caro que serían 60 Bueno, pues... Y vienen totalmente equipados Sí, sí Claro Viene domado el caballo Sí, sí, sí Ah, pues... Pero ella muchas veces tiene caballo bueno que yo captula Sí, pero si no tiene mucho presupuesto es lo que le puedo ofrecer O sea... ¿Cuánto dinero tiene, caballelo? A ver... Yo puedo gastarme hasta 100 un poco más incluso Pero tampoco quiero gastarme todo eso en un caballo, ¿sabes? Vale Ah, pues bueno, 80 dólares ya consigue buen caballo, ¿no, caballelo? Sí, de hecho, por lo que le he dicho Por 60-70 podría tener un buen caballo Pues vayamos a verlos Vale Pues subo, ¿eh? Sí, súbase, súbase Pues mucha suerte, caballelo Cuando pases al Nenis viene mi electa volante Pues muchas gracias, usted, señor... Que, por cierto, tengo que ir un día de estos Ala, pero tiene que venir con tu amiga Y yo plepa la cena romántica Aliva con Bela y todo Lo tendría en cuenta, pues Cuando tú quieras, tú... Los hombres de ahí atrás no van un poco abrigados Sí, sí, sí ¿Cómo, perdón? Los hombres de ahí atrás no van un poco demasiado abrigados Porque va a ir a la nieve Sí, es que vamos a ir a la nieve dentro de poco Pero no sé exactamente Bueno, vayamos a poner el caballo Y así no le quito más tiempo Y así poder con sus compañeros Eh, vamos... Chicos, vamos a Valente en un segundo Vale, de hecho, de ahí podemos subir más fácil Sí, por eso digo Vale, un segundo Venga, y te arresto porque estoy que me hace un poquito Más o menos era la dirección que íbamos a seguir, así que... Pues mira que viene Me viene idóneo Pues ya le digo Por ese rango de precios tenemos... Busca un caballo con bastante resistencia, imagino Así es Vale, pues tenemos... Está fuerte, está entrenado Sí, en general Sí, en general En Valentine siempre Siempre entrenamos todos los caballos Todos O sea, sin excepción Eh... Tenemos Tenesis Kentakis Y ya a partir de ahí El precio iría subiendo De 100 a... De 100 a... A... Creo que hay hasta... 150 No sé si tenemos alguno... Algo más barato Si quiere yo le muestro los tenesis Que tienen buena resistencia Y no se asustan con... Tanta cosa Y ya a partir de ahí Usted te elige Tiene pensado Si no son caballos pequeños Son caballos grandes Eh... Te los voy a mostrar Para... Para que puedas verlo Y usted que trabajó Con su familia Ahí en el rancho de Valentine Eh... Sí Soy el dueño Junto a mi pareja Que es la... La cabra Que había visto Sí Que... Compramos en su momento El establo Y... Y ahí tenemos El pequeño negocio Bueno Bien, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que Nos van las cosas Bastante bien Mucho trabajo ¿Y cómo es la gente Por aquí en el estado? Hay mucha cosa interesante Eh... Hay gente peculiar Todo depende De donde vayas A decir verdad Yo en lo personal Soy... Soy más partidario De Valentine Que de... Que de Blackwater Bueno, yo... Es que cogí... Llegué en barco Hace poco Llegué a Blackwater Que es donde suele haber Siente más gente Sí Bueno, se... Se compagina bastante bien Con Valentine, ¿eh? Sí De hecho Esta última semana En Valentine también tienen ¿Cómo se llama? Eh... Oficina de... Para... Para un talón de cazas recompensas ¿Verdad? Eh... Sí En general En Valentine Tenemos... De todo Y hay armero también Sí Hay armero Clínica La... La... El salón Abre mañana La comisaría Ya está Habilitada también Que... Estamos teniendo Problemas Porque... Hubo un pequeño lío Con los agentes Pero ya se surgió, ¿no? ¿Y cómo es de peligroso Ese estado? Eh... Fuf... A ver... A mí... A mí no me ha pasado nada Pero sí que conozco gente Que sí le ha llegado a ocurrir Supongo que... Como siempre Depende de con quién te juntes Por qué camino eliges No, me refiero Porque yo Visto en otros sitios Que tranquilamente Está usted ahí Tomándolo con el salón Y en la tienda De enfrente Pues se atraca Y empieza un froteo No, pues... Aquí no se crea, ¿eh? Aquí no se crea Piense ahora Con las leyes que hay Y... Fomenta mucho El contrabando también Eh... Sobre eso Sí que Hay bastante movimiento Pero... Como siempre he dicho Mientras que No le... Le toques Lo que no le tienes que tocar Al que está enfrente No tendrá ningún problema Sí Por cierto ¿Se chame si en la arena general De... De aquí De Barentem Pueden encontrar un lazo? Eh... Algunos climáticos De hecho De hecho En la general No, pero... Estoy pendiente de De hablar con una persona A ver si me cede Unos terrenos Para poder cultivar Y así Poder tener Eh... Lazos Un poquito Más a mano Porque si no ¿Dónde puedo conseguir Un lazo yo? En mi propio Establo Pero es que Estamos teniendo Problemas de suministros O sea Ahora mismo No tiene ninguno Para venderme Exacto Estamos teniendo Problemas de suministros Ojalá Eh... Ojalá poder decirle Sí, sí Sí que tengo Y no me vende usted el suyo No porque es con lo que trabajo Ojalá poder hacerlo Vale, un segundo Vale Te voy a enseñar primero El Tennessee ¿Vale? A ver qué te parece Sí, adelante Puestreme las razas que tenga O digas Los colores que tienen los caballos Y demás Sí, por eso digo Le gustaría Un caballo Más o menos Para saber Lo que buscar Oscuro No tiene mucha preferencia No tengo mucha preferencia De hecho Fíjese El caballo Dese Que es un buen caballo Porque la gente No lo quiere Porque tiene un color Que la gente no le gusta Pues ese es el caballo Para mí Si te lo deja Buen precio Yo se lo compro Porque Tengo un Tennessee Color café Mira Se lo muestro A ver Uy 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 Taki Para que te hagas A la idea De cómo son Vale Te has hecho Más o menos A la idea De cómo es el Tennessee Sí, sí, sí Me he hecho la idea Me he hecho la idea Que los Kentucky Son un poco más grandes Pero tienen un poco menos De resistencia Buenas Puerta Perdón El primero se llama Disculpen Disculpen Pues ya depende De lo que más quieras ¿Y este cuánto sale? El Tennessee sale a 60 Este sale a 70 ¿Y este por qué es 10 dólares más caro? Si tiene menos resistencia Porque por desgracia No elegimos cuánto nos cobran Por sacar los papeles Bueno Pues si usted me pone Las monturas y todo A su gusto Yo se lo pago Vale Normalmente Ese tema Dejamos Al propio Me es indiferente Hagan ustedes Las monturas Correspondientes Que creen que quedan bien Ya que ustedes Tenga en cuenta Que las monturas También valen dinero Más que nada Porque si la ponemos A nuestro gusto También es un gasto Para nosotros Así que por eso Preferimos que lo decoren ustedes Voy a aprovechar Más una cosa Pensaba que Había dicho el señor Que estaba incluido En la copa del caballo Ah no 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 Es que cuando Cuando has dicho Cuando has dicho Utensilio Pensaba que te referías A otra cosa No Lo que viene incluido Es el entrenamiento Completo Y Que ello conlleva Todo lo Todo el aprendizaje Del caballo Todo lo que ¿Qué puede costar Poner todo Todo lo necesario Del caballo? Depende de Cuanto Quiera Ponerle A lo mejor 30 30 No Unas alforjas Una silla Y La silla La más barata Por ejemplo Sale a ¿Cuánto era? ¿20 o 25? Eh A ver La silla depende La más cara Son 25 Y la más barata 5 Pues yo Soy su normal Porque yo pensaba Que la más barata Era la de 25 Madre Ay ya Bueno pues Tilo Tienes que mirarte bien El catálogo No ya A ver Yo Sí Bueno No voy a discutir eso La verdad Bueno pues A ver Bajes un momento Del caballo Déjame probarlo Sí De hecho Si quiere Pruebe El Kentucky Luego pruebe El Tennessee Ya me dice A ver Que no se aleje mucho Porque si no Va a tener Un Por cierto Me dio En el UCB Perfecto Pero no está Del todo entrenado Eh Puede ser Es que No Espérate Este concretamente Creo Voy a comprobarlo Espérate Puede ser Que le falta Vínculo Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Un segundo Vale Hay veces Que a los caballos Le falta vínculo Con el jinete Eh Voy a Dime un segundo En teoría Sí ¿No? Ah Sí Pues de hecho Compensas ¿No? Es el dinero fácil Por lo que me digo Eh No En mi caso Es más como Un 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 Escuelta Voluntario Yo Acompaño A cualquiera Que necesite Una mano Para cualquier cosa No solo hago No solo disparo Puedo ayudar a sembrar Y todo eso Bueno Pero Usted lleva Unas señores Armas Sí No Por eso Que es por mega defensa Pero cuando no estoy De caza copes Soy Agente de la ley Soy ser Lo que le iba a decir Está Entrenado El problema Es que los Kentucky Yo nunca he sido Muy Afín A esta raza A decir verdad Nunca me terminaron A mi De gustar mucho A lo mejor es por eso Por lo que parece Que no Enséñeme otra raza Que no me gusta El morro de este caballo Vale ¿Quiere Quiere probar El Tennessee El Tennessee Si que no está entrenado Porque lo he domado Es más pequeñito ¿No? Eh Sí Para que se haga la idea Será A la altura De donde termina La cream ¿Sabe? Sí No tiene otro Del mismo tamaño Que sea 10 dólares Un poco más Eh Por 10 dólares Creo que no Pero puedo mirar O 20 Piense que tengo Presupuesto de 130 Claro Creo que tendré Alguno por 100 Vamos a Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale, un segundo, a ver si Vi tiene... Porque como nos vamos compartiendo pa' que tengamos los dos un poco... Eh, Finn. Llama a Vi, a ver si tiene... Pues voy a buscarla porque se ha realmente metido en algún lado. Sí, sí, sí. No te preocupes si no, eh. Enséñame al otro y... Sí, es que ya te digo. No tiene más caballos. Claro, es que como yo me dedico a entrenarlos... Normalmente la venta se dedica a ellas. Entonces yo los tomo y los entreno. Ahora mismo tengo pues los que he tomado hoy, que son Kentucky's, algún que otro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!